Ya se ha dado el proceso de la Buena Pro el día pasado 11 de noviembre. Justamente se ha llevado a cabo este proceso del otorgamiento de la Buena Pro. Si bien es cierto, ha habido ciertas observaciones al proceso, se ha tenido que postergar en reiteradas oportunidades. Pero sin embargo, ahora, luego de todo este proceso que se ha venido postergando, por fin se ha hecho realidad, que se conozca ya justamente la licitación de la Buena Pro, de esta obra, el saldo de obras del Colegio Jaure. El día de hoy, justamente si el día 11 ya ha sido el proceso, hoy se cumple justamente el proceso de impugnación. O sea, el día 11 se ha dado la Buena Pro y ahí tiene ocho días hábiles para que se impune el proceso, o sea, los que han perdido, en este caso los consuelos que han perdido. Pero esperemos que no haya ninguna impugnación y el día de mañana ya se consienta justamente el proceso. La empresa que ha ganado es la empresa, el consorcio TCT Amazonía, que lo representan Terrac S.A., Torres Cámara y SIA de Obras S.A., sucursal del Perú. El monto que ellos han presentado es de 13 millones 870 mil. Según este documento, que justamente nos ha hecho llegar el PRONET, antes era OINFE, aquí dice bien claro, ¿no?, que el consentimiento de la Buena Pro tiene que ser el día de mañana 21 y la firma del contrato el día 10 de diciembre. Automáticamente la obra debería estar empezando hasta el 24, 23 de diciembre, pero ustedes comprenderán que estamos de fiesta y es imposible que la obra pueda empezar en estos días. Así que la obra estaría empezando ya en la primera semana de enero, donde ya se estarían reiniciando los trabajos. Creo que eso ha sido un sueño de los pares de familia, también de la población yurimaguina, que ha estado pendiente de esta obra. Bueno, y que ahora estamos nosotros contentos, pero sin embargo el trabajo no termina acá, ¿no? Ahora, a partir de ahora, nosotros vamos a continuar haciendo el seguimiento, haciendo, fiscalizando, verificando justamente que la empresa contratista, en este caso que es una empresa española, pueda cumplir con los plazos, con el cronograma establecido y que la obra se pueda concluir. El plazo de ejecución de la obra es de 270 días calendario, estamos hablando de nueve meses, pero tengo entendido que la empresa pretende terminar la obra lo más pronto. Eso esperamos realmente que esto ocurra, por el bien de nuestros estudiantes, de nuestros docentes. La empresa es una empresa... Es que tienen que estar ahí, ¿no? Es que tienen que estar sufriendo en estos tiempos, ¿no? Nosotros de verdad esperamos que la obra se pueda terminar, pero al margen de todo esto, yo pienso que si por ahí se presentan algunas cositas por ahí, en 2016 ya estaríamos ocupando estos nuevos ambientes. ¿La empresa tiene la solvencia económica suficiente para poder asumir todas las dificultades que se puedan presentar posteriormente? Bueno, la empresa, tengo entendido que es una empresa que no solamente tiene obras a nivel nacional, es una obra que tiene obras en todas partes del país, una empresa con buena solvencia económica, y eso amerita que no ocurra lo mismo que ha pasado con el consorcio Kazan, que lamentablemente por no tener la economía suficiente, ha tenido que suspender, ha tenido que resolver el contrato, ¿no? Pero con esta empresa esperemos que esto no ocurra. Pero finalmente nosotros vamos a estar pendientes. Ya en estos días estamos ya convocando a la otra asamblea ordinaria de padres de familia, vamos a informar a los padres de familia, y ahí vamos a ver si finalmente la asamblea aprueba, en la que nosotros como padres de familia podamos contratar un supervisor externo, ¿no? Que nos permita también supervisar la obra. En todo caso, ¿cómo se va a hacer teniéndose que en estos últimos tiempos que han tenido, han tenido cierres dificultades con el terreno del agua migro, como también las obras prefabricadas? ¿Cómo se va a hacer con la dirección? ¿A qué acuerdo se va a llegar? Porque habían tenido un cierto roce. No, no, en ningún momento ha habido dificultades con el colegio agropecuario, ni tampoco con el colegio natividad. Yo creo que estamos trabajando de forma armónica, inclusive hay varios pedidos que no se han hecho, se han estado cumpliendo. Ya se han cumplido con los pedidos. Inclusive este año vamos a poner nuestro plan para ver si algo más podemos ir justamente otorgando al colegio agropecuario para que nos sigan, para que nos sigan prestando estos ambientes y que nuestros hijos puedan estar en el mismo lugar. Y con el tema, ¿qué es el problema que ocurre cuando inunda la actividad? ¿Qué es lo que viene haciendo la directiva para resolver este problema? Justamente eso también estamos viendo, o sea, estamos viendo qué solución le podemos dar. No solamente a eso, conociendo que la obra, sabiendo ya que la obra tiene que, lamentablemente, tenemos que esperar todo el 2015. Estamos viendo también cómo hacer los ambientes que están actualmente ahí ocupados en el colegio agropecuario. Estamos pensando hacer unas malocas, unas malocas arriba del techo de las prefabricadas. Por ejemplo, construir momentáneamente, hacer como unas malocas de palma, que les permita un poco amortiguar el calor que existe ahora. Ahora, con respecto al colegio de natividad, estamos ya en coordinación con el director del colegio de natividad para ver de qué forma podemos justamente dar solución a este problema y evitar que cuando llueve se inunden estos ambientes.